Por tercera ocasión, los puertomorelenses lo advierten, no pasará otro intento por construir un depósito marítimo de turbosina en la región porque es inviable. Ernesto Muñoz Rodrigo, presidente del Consejo de Promoción Turística de Puerto Morelos, comenta que el proyecto anunciado hace semanas por Francisco Armand Pimentel y que prevé una inversión de 20 millones de dólares es impensable. Explica que la mayor parte del área mencionada para las obras, al menos en esa delegación, están dentro de un área natural protegida. En 2003, la empresa alemana Oil Tanking pretendió instalar un proyecto similar, pero tras una consulta pública se le negó la autorización. Tres años después, en 2006, toca turno al proyecto Armamex Caribe que, impulsado por la naviera del mismo nombre, corre la misma suerte. Muñoz Rodrigo asegura que una vez más la comunidad se opondrá a la construcción del depuesto marino. No obstante, acepta que si la intención es llevarlo a Punta Venado, Darsena situada a 12 kilómetros de Playa del Carmen y cercana a las instalaciones de la naviera Calizas Industriales del Carmen, Calica, ya sería problema de los playenses. Ernesto Muñoz sostiene que los portomoruelenses no quieren un sanjuanico, en referencia a las explosiones de hace 24 años en la refinería de San Juan y Guatepec, en el municipio mexicanse de Tlalnepantla de Vaz, que dejaron, según sus frases oficiales, entre 500 y 600 personas calcinadas en una de las tragedias más mortíferas en la historia reciente de México. Informo por la televisión, Carlos Águila Arroyo. Gracias.